Buenas tardes, en primer lugar gracias a Cima y Josental por esta de nuevo amable invitación que me da la oportunidad de hablar de aquello que a todos nos reúne en este canal que es la hispanidad. También mando un saludo afectuoso a los odiadores de lo hispano que pueblan las redes y que se entretienen en vigilar lo que los pobres que estamos aquí hablando bien del mundo hispano hacemos buscando alguna contradicción, algún error, algún problema de vestimenta y bueno pues hay que agradecerles ese esfuerzo y dedicación que ponen en algo que ellos detestan esperando que lo que reciben les compense el estado de rencor y odio en el que permanente viven. Voy a hablar de la escuela de Salamanca defendiendo que fue el periodo de la ilustración primera que hubo, la ilustración hispana olvidada. Es una introducción porque realmente es un tema inabarcable que daría para un seminario pero creo que voy a apuntar algunos elementos novedosos de enfoque para entender mejor por qué esta importantísima escuela de pensamiento probablemente la más importante junto a la griega con una diferencia que la griega no ha sido olvidada y esta sí, el siglo XVI ha sido curiosamente cancelado por qué lo fue, cómo se hizo y cuáles son sus aportaciones principales que hay que recuperar yo creo por una cuestión de justicia histórica. No vengo a dar lecciones desde el mundo peninsular al resto del mundo hispano, aquí tenemos un globo, en ese momento la corona, la monarquía hispánica, en el siglo XVI ocupaba parte de Europa, gran parte de Europa y gran parte de América, bicontinental, luego también Asia, en fin, es un movimiento que voy a demostrar que no fue solo español de la península sino que fue global, luego a todos nos interesa recuperarlo y a todos nos debe molestar el ataque que ha sufrido de realmente ocultación antes de que saldara de la cancelación y todas estas cosas, ¿no? Hay que decir que el mundo hispano contra lo que se dice sí tuvo ilustración y antes que otros pero que como decía Octavio Paz de la nueva España ese periodo virreinal ha sido rechazado, borroneado y tachado con gran furia y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ese siglo XVI clave en la historia de la modernidad ha sido ocultado, ignorado y qué debemos hacer frente a ello? Yo creo que tenemos que rebelarnos, ¿no? Salva tanto rebeldía juvenil, ojará se dedicarán a esto nuestros jóvenes a rebelarse contra la dictadura de lo oscuramente correcto, ¿no? Una rebeldía académica, una rebeldía intelectual frente a un relato dominante que nos manipula y nos instala una serie de creencias limitantes en el orbe hispano que dificulta nuestro desarrollo y nuestra propia autoestima colectiva, base de la autoestima individual. Bien, la escuela de Salamanca. Vamos a citar un autor británico, por lo tanto, no sospechoso de ser comprado por ningún rey español, Lord Acton decía lo siguiente, la mayor parte de las ideas políticas de Milton, Locke y Rousseau, se pueden encontrar en las poderosas obras en latín de los jesuitas súbditos de la corona española, como Leonardo Alesio, nacido en Países Bajos, pero discípulo de Suárez y miembro de la corona hispana en aquel momento, de Molina, Mariana y Suárez. Lo decía un anglosajón, ¿por qué? No lo decimos nosotros, ¿verdad? Porque adoramos a Milton, Locke y Rousseau e ignoramos a los grandes filósofos que los precedieron. El cancelado siglo XVI. Este es uno de los misterios sin resolver de la historia del pensamiento occidental, yo diría mundial. Primero, bueno, ¿cómo se hizo? Bien, se crearon dos etiquetas vencedoras que son ilustración y modernidad. Ilustración se atribuye a Francia y, si acaso, a Estados Unidos e Inglaterra y la modernidad. Pueden ustedes leer libros sobre cuándo nace la Edad Moderna. En la modernidad verán que todo el mundo se cuelga medallas. Francia, Inglaterra, Italia, Alemania con Lutero, luego hablaremos un poco de este personaje. Todos salvo España. Qué curioso, ¿no? España que fue la que une los dos hemisferios en 1492, quien cambia la manera de concebirse el mundo porque no se conocían, tampoco se conocían los indígenas dentro de la propia América, no hacían cabotaje, no navegaban, ¿no? No tenían conciencia y unidad. Todo esto lo da entre el viaje de Colón, los hermanos Pinzón y luego el Cano, pero esto no importaba nada. Tenemos a un historiador como Fernández Armesto, hispano-anglosajón, británico, que dice que la modernidad nace en 1492 y lo demuestra, pero es una postura extrañamente minoritaria. Otro profesor español, Martínez de Pinillos, profesor en Estados Unidos, habla de la triada de la modernidad, Quevedo, Cisneros y Nebrija, cada uno con sus aportaciones cambiaron la manera de verse el mundo y de verse a sí mismo. Pero tampoco estos parece que importen mucho. ¿Por qué se cancela este siglo de oro? Bueno, porque molestaba. Veremos en qué fases fueron, pero molestaba porque había que vender la ilustración francesa, había que crear una leyenda rosa de la ilustración francesa que los hispanobobos, saben los oyentes de canal que yo defino hispanobobos al hispano que habla mal de sus antepasados pensando que tirando piedras contra su dejado no le va a dar a él en la crisma. Bueno, los hispanobobos han comprado esta leyenda rosa. Es decir, la revolución francesa ha sido encumbrada con una revolución popular, una revolución democrática popular. Fueron las élites burguesas las que mataron y que cortaron cabezas entre ellos a los aristócratas, hasta aquí, pero también mataron a los campesinos en la bandera o el cérebre fusé llamado el ametrallador de León. Ambos en unos genocidios que han pasado a ser percibidos porque se impuso una leyenda rosa. Curiosamente, ahora que hay un rebrote de personas que hablan de la leyenda negra, después de muchos años de silencio hispanófoba, hay un cierto complejo y miedo de decir, bueno, pero no quiero hablar de una leyenda dorada del mundo hispano. Bueno, si la leyenda dorada está basada en hechos ciertos, qué malo hay hablar bien de uno mismo cuando uno es consciente que los demás van a hablar mal. En todo caso, uno observando cómo funciona la historia, tanto a nivel individual, personajes históricos como colectivo, naciones, modelos culturales, hay algo curioso. Todos tienen derecho a su leyenda rosa, salvo el mundo hispano y concretamente España. Cataluña tiene derecho a su leyenda rosa, el País Vasco, Inglaterra, la Revolución Francesa, pero no nada de lo que tenga que ver con el mundo español. Tanto los que con más ahínco y furia criticaron y cuestionaron todo el pensamiento hispano fueron los ilustrados franceses. Voltaire, Jean-Claude, Masson de Moivillet, aquel que España no tiene nada que aportar a Occidente, ni San Isidoro no existía, la Escuela de Traductora no existía, nada, nada. Y también el abate reinal. No me da tiempo a entrar, pero es un momento realmente importante. Lo más curioso es que donde hay más seguidores casi de la ilustración francesa en España, más casi que en Francia. Mi conclusión y mi tesis que trataré de demostrar en estos minutos que tengo es la siguiente. La ilustración no nace en las guillotinas de la calle de París, sino en las aulas de la Universidad de Salamanca. El propio himno francés, la marsellesa, que en el mundo, en España, parece que todo mundo ama, a diferencia del propio himno español, habla de la sangre impura, corre por nuestras aceras. Nunca ha estado muy claro qué sangre impura se referían, pero está claro que fue una alucción sangrienta. Bien, esa alucción sangrienta es la que hemos aceptado en Occidente, que es la base de la modernidad, de la igualdad, de la fraternidad de la libertad. Por favor, mucho antes que los franceses dedicaran a hablar de esto, lo habían hecho los hispanos desde mucho antes, pero fundamentalmente con la escuela de Salamanca, como voy a demostrar, porque la escuela de Salamanca son los primeros filósofos modernos. La Atenas hispana, la Nueva Grecia, Nueva Roma, todo esto se ha dicho minoritariamente, pero se ha dicho, sobre qué es la escuela de Salamanca. A Vitoria se le ha considerado el Sócrates a la vez. Se llamaba Vitoria porque había nacido en Vitoria. Era una costumbre de la época, en muchas personas, tomar el apellido de la localidad. Nebrija también lo hizo, por ejemplo. Es cierto que un gran número de personas que hizo esta técnica eran judíos conversos, con lo cual se ha atribuido ese origen a Vitoria. No se ha demostrado. Tampoco nos importa nada, ¿no? Pero lo cierto es que Vitoria, la escuela de Salamanca, nace con su maestría en 1526, que es cuando es nombrado catedrático de prima teológica. Él no escribió nada como los grandes maestros, sino sus discípulos fueron los que, impresionados por sus charlas, recogieron sus lecciones. De ahí a Suárez, 1617, pero se puede extender a Mariana en 1724 o a Diego Ruiz de Montoya en 1637. Un siglo de oro de la filosofía hispana, de la filosofía occidental. Curiosamente, sí se ha reconocido un siglo de oro de la literatura española. Es curioso. Parece que molesta menos que teamos grandes novelistas que grandes filósofos, porque será momento de reflexión. Era una escuela, no un individuo o dos o tres. Era una escuela. Junto a los que ya he citado, podemos hablar de Mechol Cano, Domingo Báñez, Domingo de Soto, Luis de Alcalá, Martín Azpiricueta, Tomás de Mercado, Luis de Molina, o, y estos nombres tienen importancia porque me refiero a neoscolásticos que operaron en las universidades americanas, Juan de Matienzo, Domingo Muriel, Antonio Rubio de Rueda, Diego de Avendaño o Pedro Doñate. Había que preguntar a nuestros hermanos del otro lado del charco por qué, en vez de cuestionar nuestro pasado común, no reivindican las aportaciones de las 25 universidades que se fundaron en territorio americano, más dos más en Filipinas. Un enorme potencial, una enorme contribución intelectual que podría figurar en los anales de cualquier universidad que no ha sido, no ha recibido el atención debida. Pero además de una escuela académica en torno a Salamanca, hay que hablar de una escuela realmente global, que coincide en un espacio-tiempo y que va más allá de Salamanca. Salamanca era el centro, primero porque la mayor parte operaba como profesor o había estudiado en Salamanca, pero también en Alcalá, en Coimbra, en Ébora, hay que recordar que entonces el Imperio Portugués y el Hispano formaban una unidad. San Marcos de Lima, la Real y Pontificia Universidad de México, o Santo Tomás de Manila y tantas más. Por tanto, una red académica bioceánica e intelectual. Pero además de eso, es una obra colectiva, porque junto a académicos estrictos sensuos, doctores, había intelectuales que en el mismo siglo XVI contribuyeron con exportaciones muy significativas, que habían podido estudiar en Salamanca o no, pero que tenemos a Gómez Pereira, a García de Céspedes. La pregunta es si estos dos personajes se conocen en España más o menos que Descartes o Espinoza. Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, místicos que son profundamente sabios, que sus obras son estudiadas como obras de filosofía, no sólo de religión, de un pensamiento interiorista que luego será continuado con corrientes filosóficas más académicas. O también Juan de Guarte, su examen de ingenios que influyó en Lessing, Herder y Schopenhauer, como ha demostrado la profesora Nicole Hossenthal en un famoso artículo en la revista Orocaria, recientemente publicada, o Antonio de Guevara en el Reloj de Príncipes, uno de los más importantes tratados para la educación de gobernantes, también analizado por Hossenthal. Entonces, ¿por qué se cancela este siglo de oro? Hemos dado ya unas pistas, una estrategia propagandista, realmente llueve solo mojado, todos sabemos que la leyenda negra ya era una realidad desde finales del siglo XV y luego en el siglo XVI se une un segundo factor. Surge el protestantismo, que no fue realmente un cisma religioso, sino un cisma político. Lutero fue instrumentalizado por los príncipes alemanes que querían separarse del poder del emperador y del papa. Bueno, el protestantismo empieza a atacar al mundo católico. Claro, ¿cuál era la potencia que defendía al mundo católico? No solo con la espada, sino con la pluma, incluso con el compás, pues España. Entonces España no debía aportar nada relevante al mundo, para que otros pudieran sacar la cabeza y decir que habían sido ellos. Se oculta que los neoescolásticos crean un código moral universal porque competía con el que pretendían crear los franco-anglosajones que finalmente se impuso en el siglo XVII. Se manipula el lenguaje, se les denomina escolásticos tardíos, dos adjetivos que tenían su carácter negativo en la época. Escolástico porque era una cosa que suenaba anticuado, Santo Tomás tenía todavía cierto prestigio, pero la escolástica realmente ya había acabado en 1500 y sonaba, decir a escolástico a alguien era como si era algo anticuado. Además, Erasmo de Rotterdam, en su célebre obra El elogio a la locura, critica el método escolástico. Lo llama así método de los teólogos, pero todo no entendía a lo que se refería y bueno, esto hacía que fuera un adjetivo negativo. Realmente no tenía nada que ver porque el método que aplicaban los doctores almantivos se ha definido en la New Catholic Encyclopedia, por ejemplo, aparece como definido como la investigación racional de los problemas relevantes de las artes liberales, filosofía, teología, medicina y leyes, examinándolos desde punto de vista opuestos con el objeto de llegar a una solución inteligente y científica compatible, eso sí, con la autoridad aceptada, los hechos conocidos, la razón humana y la fe cristiana. Bien, esto es un método puramente empírico científico que se adelanta incluso al método dialéctico de Hegel de siglo después. Pero además el propio Erasmo tenía también sus puntos oscuros. Hoy que vivimos el movimiento wok y feminismo radical, hay que recordar que decía cosas como esta, es la mujer un animal inepto y necio, pero por lo demás complaciente y gracioso. No se cuentan estas frases en ningún neoescolástico que además de sacerdotes eran caballeros. Bien, pero esto ha pasado desapercibido, ¿por qué? Porque Erasmo no era español, ¿verdad? No hacía falta por lo tanto meterse con él. El otro adjetivo es tardío, es decir, no solo era escolástico, sino que llega tarde, llega tarde. También esto es falso. La escolástica, como digo, ya había acabado. 1500, la escolástica tardía sería la última parte del siglo XV. En el siglo XVI ya no hay, no se puede hablar de escolástica, sino de neoescolástica, que es como deben ser conocidos, neoescolásticos, o como ellos se consideraban a sí mismos doctores, o por qué no, los primeros filósofos modernos. También se oscurece este periodo con una manipulación metodológica a la que ya me he referido en mis libros y me referiré con más detalle en el que viene. Claro, a partir del siglo XVII se establece un paradigma que no ha sido discutido, que la filosofía moderna empieza con Descartes y Spinoza. Antes de ellos solo había oscuridad y algunos personajes aislados, eso sí, reconociéndose todavía entonces no estaba en los WOC, la Grecia clásica como una fuente de saber. La Grecia clásica, que hay que recordar, que fue reintroducida en Occidente a través de las traducciones del árabe que se produjeron en Toledo. Pero bueno, no había nada. Descartes y Spinoza antes era un oscuro, un agujero negro. Un agujero negro. Qué curioso que Descartes y Spinoza, los dos, se confesarán tributarios de Francisco Suárez. Luego veremos también que hay una curiosa dependencia de Descartes de otro personaje español. Una manipulación metodológica, por cierto, que sigue hasta la autoridad y que ha sido asumida ciegamente por el 95% de los académicos españoles. Otra pregunta interesante es por qué Salamanca encabeza lo que creo que es una revolución cognitiva. Bueno, primero porque Salamanca era la primera institución educativa europea en obtener el título propiamente de universidad por la real cédula de Alfonso X el sabio el 9 de noviembre de 1252. Es verdad que había dos universidades más antiguas, pero no habían recibido el título propiamente universidad. Bueno, cuál es la tercera de Europa. No está mal. En segundo lugar, este país, muchos consideran que ni siquiera ha existido, acogió a algunos personajes interesantes como San Isidro de Sevilla, que en el siglo VII ya establece en sus célebres etimologías una recopilación del saber occidental. Y es muy citado. Además, he mencionado la escuela de traductores, no sólo con Alfonso X, sino ya con su padre, Fernando III el Santo, se escribe el libro de los doce sabios. También la corona de Aragón, Raimundo Lulio, es decir, unas aportaciones muy relevantes al mundo del pensamiento occidental. Y es una figura aceptada en este siglo. Luego hay dos órdenes muy importantes, realmente tres, pero dos sobre todo, fundadas por españoles, que son los dominicos y los jesuitas, que también tenían una función esencial en la recopilación del saber de aquella época. Junto, como ya he hablado con Cisneros, que decía que era necesario dudar y confrontar opiniones, cuando funda la Universidad de Alcalá, primera ciudad universitaria europea del mundo, o, como iré también, Gómez Pérez de García de Céspedes, que luego me refiréis más allá. Bien, por lo tanto, vamos a hablar, a defender ahora, a narrar brevemente, lo que son los cinco pilares de esta escuela de Salamanca. La filosofía, la economía, la ciencia empírica, la ciencia política y el derecho. En cuanto a la filosofía, cabe hablar de una filosofía moral y humanista. Si el tomismo, junto a San Agustín, cristianizó la filosofía griega y romana, Salamanca las modernizó. Decían los neoscolásticos que la felicidad era vivir una vida distintivamente humana y acudían a la obra de Santo Tomás y Aristóteles, entre otros, pero también, sobre todo, a la recta razón. El elemento fundamental de esta escuela es que todo lo que dicen tiene que pasar por la recta razón, que era la luz neoscolástica, mucho antes de que se hablara de la ilustración o del iluminismo. Crean un código moral universal, ya hemos hablado, que sirve de base también a la universitas cristiana, que pretende lanzar Carlos I de España y V de Alemania, y una globalización del pensamiento. Ellos parten de una, ya una religión católica que aspira a universalidad, pero una vez que, como digo, el imperio español llega a todos los confines del universo, se toma conciencia del orbe todo, luego veremos de qué es el orbe, y plantean un pensamiento no para una religión concreta, sino para toda la humanidad. Crean el método histórico antropológico. Por ejemplo, con Melchor Cano se habla de teología positiva, basada, la teología, de nuevo, en la razón y en la historia humana, es decir, no sólo en las escrituras, lo que era revolucionario en la época, siendo todos ellos sacerdotes, o la mayor parte, no todos, y crean también el humanismo teológico, que se diferencia del teocratismo medieval, una teología humanista, también con la metafísica, que se separa también de la teología. Crean la ontología como disciplina autónoma, además de cómo se ha hablado de la mística hispana. Otro concepto importante es el de libertad, porque en aquella época, esto también ha sido borroneado, había un conflicto entre dos visiones de la libertad, una, la de Lutero, que defendía el servo arbitrio, otros, Erasmo, pero también los necolásticos, que hablaban del libre arbitrio. Los necolásticos apulaban a la recta razón, y hay que ver que unos, lo que era el servo arbitrio, el luteranismo, daría la base legitimadora, posteriormente, de todo tipo de autoritarismo, también, o legitimado por Rousseau. Nada de esto estaba en los necolásticos. El libro más importante, más influyente, en términos filosóficos del siglo XVI y siguientes, fueron las disputaciones metafísicas de Suárez, donde se crea el concepto de Ente, que luego retoman Spinoza e incluso Heidegger. Y, como digo, se separa la teología de la metafísica. Las categorías de Suárez tuvieron una influencia fundamental en Francia, en Alemania, Inglaterra, etcétera, pero una influencia que luego se ocultó. También me refiero al artículo de Nicole Josenthal sobre cómo se hizo esto. Por último, ya dijimos que Descartes se considera tributario de Suárez. Sin embargo, ocultó un pequeño detalle, ¿no? Que su obra, su famoso adagio, ¿no? Pienso, luego existo, se publica en 1637, discurso del método, era una copia de algo que había hecho Gómez Pereira, médico humanista español, en 1554, más de un siglo antes. Todo lo que conoce es, luego yo soy. Era imposible que Descartes no conociera esta obra. Sin embargo, al plagiador se la ha encumbrado, al original se la ha cancelado porque ni siquiera los españoles, como digo, saben quién es hoy. Quizás alguien más hoy, pues no se ha estudiado en ninguna universidad, o muy poco, Gómez Pereira. En segundo lugar, también los neoscolásticos establecen los fundamentos de la economía moderna liberal. Por cierto, esta palabra, liberal, es una palabra española de esta época que luego han tomado, pues, todos los movimientos ideológicos en el mundo occidental. No afecta solo a los españoles porque, como dice el profesor Carlos Leáñez, profesor venezolano, el español hoy ya es un idioma americano que tuvo su origen en la península. Luego, cuando se cancelan palabras en español, a todos los hispanos nos afecta. No solo hubo robos de palabras, como he dicho, hubo robos metodológicos. Vamos a citar dos personajes para que ustedes tengan en cuenta hasta qué punto esto ha sido artero. Porque hablamos de dos personajes de mucho prestigio que apoyaron a los neoscolásticos. De nuevo, la pregunta es por qué estos personajes, estos presupuestos suyos han pasado, sin embargo, desapercibidos. Uno es Friedrich Hayek, profesor austriaco, los evaluartes del liberalismo, en el siglo XX. Decía lo siguiente, los principios teóricos de la economía de mercado y los elementos básicos del liberalismo económico no fueron diseñados por calvinistas y protestantes escoceses, sino por los jesuitas y miembros de la escuela de Salamanca durante el siglo de oro español. De nuevo, es algo que dicen otros, pero que no consolidan, no crean escuela, ni fuera, ni dentro de España, lo que es todavía más sospechoso. El otro es un británico, Héctor Vintage Robertson, profesor de historia de economía del siglo XX, que responde a Weber y responde a Towne. Weber y Towne decían que, bueno, que la economía del mercado, es la tesis un poco alemana y también británica, se produce la eficacia del mercado, se produce gracias al protestantismo y que el catolicismo pues era contrario a una economía de mercado sana. Esto es desconocer lo que ha pasado durante tres siglos en la América verrenal, pero esto daría para otra charla. ¿Qué decía Robertson? La religión subyacente al espíritu capitalista es más bien el jesuitismo que el calvinismo. Y lo decía alguien que era hijo de escoceses, pero que acababa dando clases en Sudáfrica, por algo serio, cuando hablas bien de España acaban persiguiéndote. ¿Cuáles aportaciones hizo la escuela de Salamanca al liberalismo económico? Pues leyes económicas básicas, la teoría cuantitativa de las cosas, la paridad del poder adquisitivo, el valor de la moneda, la ley del valor y el precio justo de las cosas sobre la ley de la oferta y la demanda. Trataron el problema de la usura, que era un problema para la iglesia católica, que se interpretaba, en la Edad Media, que prestara interés, era usurario, usurero, que hoy la izquierda, mucha de la izquierda, defiende estas tesis. Bueno, pues los neoscolásticos compaginan la teoría económica, prestar con interés es lógico, siempre que no sea excesivo. Y para ello, hay mensajes evangélicos, como que es antes que pase un rico por un camello, por un anillo que un rico entra en el reino de los cielos, ellos interpretan que realmente Jesús no condenó nunca la posesión de la riqueza, sino el apego a las cosas. Y esto, curiosamente, los neoscolásticos enlazan con los presupuestos orientales del budismo, que de nuevo, como ellos, no critica la posesión de las cosas, sino el apego. Curioso, revolucionario, en pleno siglo XVI, pero también curiosamente olvidado. Por cierto, que la mano invisible que crean los escoceses, los liberales ingleses, que sacralizan la mano invisible, para los neoscolásticos, como buenos creyentes, consideraban que esto era casi un dios pagano, que no podía compatibilizar con Dios, no se puede dejar todo a la mano invisible. Por lo tanto, ellos aceptaban la oferta de demanda, aceptaban la libertad, pero se tenían que establecer límites. Luego veremos algunos de ellos. En cuanto a la propiedad privada, es muy importante, porque de nuevo, también la propiedad privada en aquella época era cuestionada, como luego lo hizo el marxismo, pero en aquella época, pues incluso dentro de la iglesia católica. Hay que recordar que los primeros cristianos practicaban la propiedad común. Bueno, los neoscolásticos acuden a la recta razón y al derecho natural para dar argumentos racionales, pero también espirituales, en favor de la propiedad privada, lo cual es revolucionario. Luis de Molina, por ejemplo, en su obra de Justicia e Iure, dijo algunos argumentos. Si las tierras se tuvieran en común, serían mal cultivadas y peor administradas. Esto recuerda lo que pasaba en la URSS. La escasez se agravaría y la gente se pelearía por el uso y consumo de los bienes. Hay que ir a países como Venezuela, Cuba, para ver que esto ocurre. Los poderosos, no exámenes privados, también el Estado, explotaría inevitablemente a los débiles, que no tendría una garantía frente al poderoso. La propiedad, para los neoscolásticos, es una garantía del débil. Yo soy débil, pero me garantizan la propiedad. ¿Quién es el Estado? Frente al poderoso. Si no me lo robaría mis bienes, si yo no puedo defenderme frente al poderoso, yo no tengo nada. Todo lo que hayan los poderosos, la propiedad, es una garantía. No tanto el que más tiene, sino el que menos tiene. Puede tener lo que tenga garantizado. Y nadie estaría interesado en servir al bien público ni ocuparse de aquellos trabajos que requieren un gran esfuerzo. Esto lo podemos ver todos los días cuando se intentan hacer este tipo de trabajos y durar no el tiempo. Por lo tanto, según Molina, la propiedad privada incluso pudo existir antes del pecado original. Por eso es una institución de derecho natural, ya que la gente tiende naturalmente a ponerse de acuerdo en dividir los bienes terrenales. Esto lo tenemos, por ejemplo, todas las navidades, cuando se trata de la lotería nacional. Uno compra un billete, distribuye participaciones y si toca, cada uno se agarra a su participación. Nadie dice, bueno, es que se lo quede el que lo compró, sea lógico, o yo renuncio a lo mío. No, la participación. Nos organizamos naturalmente incluso para compartir lo común, cada uno lo suyo, por turnos. Es decir, es una tendencia natural. Y esto fue muy importante. Lo mismo que equiparar siempre economía con moral y dignidad de la persona. Esto fue el límite que ponían ellos al enriquecimiento, la dignidad de la persona y la moral. Algo que es muy importante porque con los neoscolásticos, con el liberalismo hispano, no habría habido jamás capitalismo de casino. Y Mariana. Mariana también es fundamental. Mariana establece principios que son aplicables hoy. La sana política fiscal. Crítica al derroche del Estado, del Rey. Propone eliminar gastos superfluos. Defiende los impuestos moderados, para que no dificultaran la marcha de economía. No, dice que no haya impuestos. Que sean moderados. Critica la deuda. La deuda es una dependencia de un poder exterior y te dificulta el crecimiento. Esto lo entendemos bien las familias. Lo que pasa es que Keynes nos ha puesto un poco locos a todos, pero Keynes hablaba en una época en que el Estado tenía superávit o la deuda era muy baja. Es verdad que una familia, si uno tiene superávit, una deuda muy baja, es irracional no pedir préstamos para mejorar la vida de las familias. Pero si ya tienes una deuda grande, lo que tienes que hacer es ahorrar para cancelar los préstamos. No pedir más, ¿no? Bueno, esto lo decían ya los neoscolásticos, cosa que muchos teóricos económicos han olvidado. Y criticaba la inflación, hoy tenemos inflación, porque era un impuesto para los pobres. Es decir, los neoscolásticos siempre preocupados de proteger a los más débiles, pero garantizando la buena marcha de la economía sobre la base de la libertad, la justicia y la recta razón. En tercer lugar, la ciencia moderna. Poco conocido es las aportaciones que hicieron los neoscolásticos a la ciencia empírica. Tenemos una idea un poco de que eran teólogos, ¿verdad? Habló muy poquito de teología. Había, por supuesto, aportaciones teológicas, pero muchas más en otros ámbitos más mundanos. Una de las aportaciones fundamentales de la neoclástica es que independiza el pensamiento humano de la teología, siendo ellos sacerdotes. No veremos que por esto fueron criticados por el Papa. El calendario gregoriano, que fue revolucionario porque el tiempo es oro y porque una sociedad moderna no puede funcionar si el tiempo está mal medido. El calendario gregoriano tenía errores y el Papa llama a un conjunto de expertos y los que aportan la base matemática del nuevo calendario son los neoscolásticos. A partir de ahí el mundo cambia. El mundo cambia en 1492 por la llegada de los hispanos al nuevo mundo y el mundo cambia en 1582 por la creación de un nuevo calendario por los neoscolásticos hispanos. Ambos hechos están hoy ninguneados. Fíjese usted lo curioso que es que Felipe II adopta, por supuesto, el calendario, porque le parece evidente, el Papa también, pero el mundo de los sajón como lo había adoptado el Papa. Y Felipe II tarda siglo y medio en aceptarlo. Hoy todavía van por la izquierda, ¿verdad? Bueno, pues esto sí acabaron aceptándolo porque los hechos, o sea, me queda todavía con un cipo donde quiera, ya ellos, pero esto no podían. Pero tardaron, ¿qué siglo y medio? Hasta 1652, más de siglo y medio, en aceptar el calendario riguroso por el único hecho de que no lo habían inventado ellos. También es verdad que Rusia y Oriente todavía tardaron más. Lo cual también perjudicó el desarrollo del mundo de los sajón. Pero lo que tampoco es conocido, o no es tan conocido, es que los españoles, no solo los neoscolásticos, pues eran grandes astrónomos. Es decir, las constelaciones, el manejo de la arte de navegación, ¿por qué llegaron a América? Bueno, porque tenían mucha resiliencia, entonces se denominaba más bien un par de narices, pero porque conocían cómo medir la longitud, por ejemplo, que no conocían los demás. Era un secreto de Estado, protegido por Felipe II, pero conocían cómo navegar por la noche con las estrellas, mejor que cualquier otro, que no se alejaban el resto de la costa para no perderse. Bien, sin embargo, el creador de la astronomía moderna es Galileo. Toda la aportación de los españoles ha sido desconocida. Domingo de Soto, bueno, ¿de quién crea la ley de gravedad? Newton, la física moderna, Newton. Bueno, Domingo de Soto, antes que Newton, decía lo siguiente, un cuerpo en caída libre sufre una aceleración constante, ¿qué es esto si no a pase de la ley de la gravedad? Ignorado, inguneado. El empirismo científico. Doctrinalmente se cree, se defiende, que el creador del pensamiento empirista científico es Francis Bacon. En su obra, Instaulación magna, no hubo un órgano. Bien, esto no es verdad. No es verdad, Francis Bacon era un gran admirador de los españoles. No era tonto, sabía que los españoles tenían en ese momento un conocimiento muy superior a los ingleses, por eso habían llegado a América. Claro que les admiraba y por tanto les temía, porque quería que su país, su reina, triunfara y para que triunfara Inglaterra tenía que perecer España. Luego, convence a Isabel I a que, bueno, en frente de España, estuvieron peleados todo el rato con Felipe II, que no era al principio la intención de Isabel. Es más, en la época en que Felipe II pudo ser rey de Inglaterra, o lo fue un tiempo, se ocupó bastante de Isabel I cuando estaba encarcelada, y de protegerla. No se llevaban nada mal en aquella época, incluso se pudieron casar. Pero la obra de estos consejeros, entre ellos Francis Bacon, hizo al final que Isabel I adopta una postura muy anti-española, que les salió bien. Salió bien por la tempestad, porque si llegamos, la Gran Armada llegara a Inglaterra, el mundo hubiera sido otro. Pero bueno, tuvo cierta suerte, a pesar de que esa batalla la ganamos al final nosotros, en la Coruña. Bien, Francis Bacon copia, y es una cosa que ha destacado Juan Pimentel, estudiador del CSIC, también ha recogido Jorge Cañizales Esquerra, catedrático de la Universidad de Texas, ecuatoriano norteamericano, en un artículo que se llama Iberian Science, in the Renaissance, ignore how much longer. Cuanto más tiempo vamos a ignorar a la ciencia ibérica del Renacimiento, porque, realmente, Portugal y España fueron las potencias que dominaron el mar. Alguna tecnología deberían tener frente a los demás, ¿no? Bueno, si tomamos la portada de Instaversión Magna, 1620, puede quizás ver en esta presentación, y la del Regimiento de Navegación, de 1606, veremos que son prácticamente idénticas. No puede hablarse de casualidad de que copiaran una portada tan singular. Las dos columnas de Hércules, una nave, el mar, exactamente igual, solo que en la de Bacon faltan la corona, falta el Prusultra, evidentemente, que era un lema español, ir más allá, siempre, ¿no? El resto es igual. Fue una copia, un plagio. Curiosamente, sin embargo, y copiado también ideas de Narcías Céspedes, que era un astrónomo, un científico, un humanista del siglo XVI, hablamos, de nuevo, de la misma época, en 1906 aparece el Regimiento de Navegación, que es donde aparece el pensamiento empírico, pero esto se ha ignorado. De nuevo, cuando un hispano hace algo, su obra se ignora y la medalla se pone, un globo franco que viene de atrás. Bien, en cuarto lugar, Ciencia Política y Arte de Buen Gobierno. De nuevo, los neoscolásticos pensadores supermodernos para la época, pero también, ¿por qué ellos y no otros? Porque se basaban en un caudal que, de nuevo, el mundo hispano ha ignorado completamente. Pero es que, hijo, en España, ya en el siglo VII, o sea, en España no hubo nunca el absolutismo de otros, lo vamos a ver. En el siglo VII, San Isidoro de nuevo, establece el principio, que era ya un principio tradicional en España, en el mundo visigodo, hispano-visigodo, que decía, rex eris, si recte facias, si non facias, no eris. Eres rey si haces lo justo. Si no haces lo justo, no eres rey. Te puede deponer el pueblo. El pacto entre rey y pueblo es lo que dio base a esa monarquía mal llamada, absolutista, que no lo fue en España, pero sí en otros países, que fueron diferentes. Por eso la revolución francesa fue cortando cabezas. Por eso en España no hizo falta cortar cabezas. España tenía el Estado de Derecho más antiguo de Europa y de América. En fuero juzgo, con principios enormemente modernos. El fuero juzgo, siglo VII, decía que establecía una norma de justicia común para visigodos e hispano-romanos hasta aquí, bueno, sometiendo por igual a los varones como a las mujeres y a los grandes como a los pequeños, siglo VII. Decir que la igualdad aparece en el siglo XVIII con la revolución francesa es un ejercicio de cinismo o de estupidez. Pero en Aragón, no solo en Castilla, en Aragón, el principio de San Isidoro decía lo siguiente, muy similar, nos que valemos tanto como vos, y juntos podemos más que vos, os hacemos nuestro rey y señor, con tal que guardéis nuestros fueros y libertades. Y si no, no. Por no hablar de la Carta Magna del Parlamento de León, de 1188, antes que Bill of Rights, donde se recogen derechos de los fueros que había entonces, la invulnerabilidad de la propiedad, 1188, la inviolabilidad del domicilio, la paz de la casa, y el derecho a juicio justo por letrados como garantías del pueblo frente al poder de abuso de la autoridad. Qué necesarios son estos principios, incluso hoy recordarlos, ¿verdad? Luego decir que la libertad, la justicia y la igualdad nacen en el siglo XVIII, finales, es de nuevo un principio de ingenuidad o de estupidez. Elijan ustedes cuál de los dos es más adecuado. Vitoria, por lo tanto, con esos antecedentes, no le cuesta, en su obra del relectio de potestate civile, establecer que el poder político debe tener una sanción popular. Siglo XVI. Suárez, en su obra Defensio Fidei, Catolicae versus Anglicane, Sectaerrores, Defensio de la fe católica frente a los errores de la secta anglicana, establece la doctrina de reversión que era absolutamente revolucionaria, siendo católicos. Decía, el poder efectivamente viene de Dios, pero no se atribuye de Dios al monarca, de Dios al pueblo. El pueblo lo delega en el monarca. Si el monarca cumple el pacto, tendrá el poder, y si no, el pueblo lo puede revertir y dárselo a otro. Mariana, abundando en esta misma idea, en una obra encargada por el propio rey español, del rey y de la institución real, esta vez aparte de cómo frenar los abusos de los funcionarios, ¿qué necesario es todo esto hoy? La necesidad de establecer límites al poder del rey. Silo XVI, hablando de nuevo de que, si el rey no cumple los derechos, los fueros y los pactos, puede ser destituido. Unos llegan a hablar de tiranicidio. Bueno, pues estas obras, estas obras fueron quemadas por el rey francés, por el rey inglés, no por el rey español. Y también, por cierto, la obra de Mariana es asumida como una fuente para Locke, en el Reino Unido, y para John Adams, en Estados Unidos. Pero, ¿por qué los hispanobobos idolatran a Locke y no a Mariana? Por no decir de los propios anglosajones que tanto les den. En quinto lugar, hay que hablar del derecho, porque es uno de los campos donde más innovaron los neoscolásticos. Hasta el punto de que yo creo que es justo llamarles los primeros juristas modernos. Ya hemos hablado de que España tenía el Estado de Derecho probablemente más antiguo e igualitario. Siete partidas también, las siete partidas del siglo XIII condenaban la esclavitud en el siglo XIII. Luego la aceptaban para algunos supuestos. Pero aquí yo era evolucionario porque todo Occidente seguía a Aristóteles, que había considerado que los seres humanos se dividían en hombres libres y esclavos por naturaleza. Esclavos por naturaleza. Definición que hoy nos parece una aberración, pero que hasta el siglo casi principios del XX en el mundo glosajón fue claramente asumida cuando se trataba de tratar a los aborígenes australianos considerada tierra nulis, Australia no había nada porque eran cosas, no eran seres humanos o el mundo glosajón en el norte de América. Bien, todo esto venía también de los griegos. Como digo, los neoscolásticos van más allá del mundo griego, lo modernizan, pero sobre una base de que ya en España existía un derecho humanitario muy importante. También en las siete partidas separaba el poder espiritual del poder temporal, algo revolucionario para la época, por eso aquí quizás se sintió menos la necesidad de separarse del Papa. Vitoria define el derecho más allá de lo que dijo Santo Tomás como ciencia, justicia y ley. Y Suárez diferencia entre mandato y justicia. Diferencian también entre ley natural analítica y normativa. La ley natural analítica son principios universales que sólo el ser humano puede comprenderlos, no los puede discutir y no los puede ignorar. las cosas que son como son por naturaleza. Pero luego hablaban de la ley natural normativa, aquí ya eran principios de comportamiento que aunque basados en el derecho natural ya aquí sí se podían incumplir por parte de los seres humanos. Y esto lo hacen sobre la recta razón, creando la libertad como categoría jurídica. Por tanto, de nuevo, cuando se dice que la opción francesa la libertad surge ahí, siglo XVI, la libertad aparece como categoría jurídica. Más allá, el derecho se establece como facultad que servirá para crear el concepto de dominio que dará una teoría y una estructura sistemática doctrinal a todo el derecho privado que no tenían en el derecho romano. Tanto la escuela salamanca plus ultra también del derecho romano, moderniza el derecho romano, va más allá, y todo esto era revolucionario porque es la base, el derecho como facultad de los derechos subjetivos y de los derechos humanos. Sin embargo, en el mundo agrosajón todo esto se ignora y se atribuye la creación del derecho como facultad a la escuela del derecho natural nórdica de Hugo Grocio y Pufendor. Cuando Hugo Grocio y Pufendor, los dos se consideraban deudores intelectualmente de Suárez, pero se ha ocultado metodológicamente en el siglo XVI para súbitamente surgir estas ideas y posteriormente en la escuela natural de Hugo Grocio y Pufendor que ellos mismos se consideraban deudores de Suárez. Entonces, así como opera el mundo agrosajón no nos debe sorprender. Francisco Soled definía el derecho era importante esta definición porque es la base de todo como cierta facultad moral que cada cual tiene bien a una cosa suya propiedad bien a una cosa que le es debida contratos. Aquí estaba la base del derecho privado y la moral se determina por la razón y la voluntad es un ente de razón que se relaciona con la libertad que se constituye común a categoría jurídica. Otra cosa que no se dice pero los neocolásticos fue los primeros que se plantean los derechos de los animales. Hoy que estamos hablando tanto de estas cosas no en el sentido que le atribuyen los posmodernos no hablaban de que los animales tenían los mismos derechos que los seres humanos no pero razonaban porque no ¿por qué no? ¿y qué derechos podían tener los seres inanimados? Dedicaron páginas y páginas a hablar de los derechos de los animales revolucionarios se adelantaron siglos a los debates que tenemos hoy pero lamentablemente ignorados ¿por qué? porque eran hispanos. Otra creación importantísima de los neocolásticos es que dan origen al derecho de gentes al derecho internacional al derecho humanitario y al derecho social bueno voy a ir por partes Vitoria que era un genio a la altura de Platón Aristóteles o superior pero ignorado porque era español establece el concepto de derecho natural universal como aprendemos esta gente ya había descubierto que el mundo era una cosa y se preocupan por los derechos de todos nadie hasta entonces podía haberse dedicado a esto porque nadie había visto que el mundo era uno había un concepto de que bueno sí sea una esfera pero mucha gente pensaba incluso en el siglo XV que el mundo acababa en un precipicio difícil considerar al ser humano como un orbitado cuál es la definición que da Vitoria establece que el género humano es sujeto de derechos con la igualdad de sus miembros con independencia de su procedencia y raza de nuevo revolucionario diferente a los griegos que hablaban hombres libres los griegos y el resto no los romanos ciudadanos los romanos el resto depende ya se le dará a ciudadanía como un privilegio sí cumple en ciertas condiciones pero el derecho de conquista no se ocultaba que no eran ciudadanos como los demás los griegos negaban la ciudadanía a que no fuera griego los romanos lo aceptaron pero con muchas condiciones y no a todos Isabel una mujer porque estaba en ese siglo porque bebía esas fuentes dice no no los indios igual que nosotros porque bebía de esas fuentes comunes que dice que dice el concepto que da eh Vitoria dice lo siguiente y es que el orbe todo el orbe todo que este es el concepto fundamental que en cierta manera forma una república el orbe todo forma una república tiene poder de dar leyes justas y a todos convenientes como son las del derecho de gentes y ninguna nación puede darse por no obligada ante tal derecho porque está dado por la autoridad de todo el orbe esto es el antecedente de Naciones Unidas va mucho más de lo que son Naciones Unidas ya Vitoria del siglo XVI ve que tiene que haber un gobierno mundial pero sobre la justicia la recta razón que trate igual a todos porque todos son miembros de una república solo podían ser españoles o que dijeran esto porque solo españoles tienen ese concepto global del mundo la primera globalización es hispana por esto también ellos asumen esto como asumen como ponen en cuestión el único imperio en la historia que puso en cuestión la legitimidad de la conquista ¿por qué? porque era España esto no se dio en Grecia en Grecia eran democráticos hacia adentro hacia afuera eran terribles nunca se plantearon el derecho de conquista a su cuestionamiento tampoco los romanos ni en el siglo XX ni en el XIX los ingleses ni franceses nadie salvo el mundo hispano se lo ha propuesto esto también ha sido ninguneado si otros lo hubieran hecho si otros lo hubieran hecho Vitoria va por tanto plus ultra del derecho romano de la filosofía griega y del derecho divino no de la propia teología hasta tal punto cuando dice esto de la categoría del género humano y niega la división entre hombres libres y esclavos su libro es prohibido por el papa Sisto V es curioso esto ¿no? es curioso cuando lo hemos visto hace pocas semanas al Vaticano dar lecciones de legitimidad moral respecto a ciertas bulas pontificias y el derecho al descubrimiento cuestionando que aquellas bulas eran mal interpretadas egoístamente interpretadas por algunas potencias conflictivas como eran Portugal y España cuando eran los teólogos españoles lo que iban mucho más de los propios jerarcas vaticanos dando normas modernísimas sobre los derechos de los indios es verdad que Vitoria adelantándose siglos establece el derecho de la justa intervención pero la intervención en otros países era limitada eso podemos recordar hoy a todos los que han intervenido recientemente en países sean rusos o norteamericanos en Afganistán otros en Ucrania sólo se puede intervenir para reparar una injusticia o perseguir un delito contra el orden natural como es la antropofagia por eso considera legítima la intervención en España porque había antropofagia canibalismo pero ese justo título no legitimaba para robar tierras no era un justo título para acabar con el delito y luego había que garantizar los derechos de los que ya lo tenían bueno aunque todo esto no se siguiera al 100% todo esto se siguió en gran medida y era revolucionario como digo para la época pero olvidado ¿verdad? olvidado por último derecho social también la izquierda española ha olvidado va a las fuentes de Marx para hablar de derecho social en vez de ir a las fuentes originarias los neos colásticos crean la doctrina social de la iglesia y sus contribuciones son fundamentales para que en América se produzca el código legal más justo y protector de la historia durante siglos pongo algunos ejemplos bueno la idea de Burgos en 1512 anterior a que Victoria llegara pero la idea de India ya son de 1542 y evidentemente que fueron influenciadas por los colásticos porque también los reyes lo fueron había principios como la jornada laboral limitada huyendo de las horas de más calor el derecho a un salario justo el derecho a vacaciones la prohibición del trabajo para mujeres embarazadas la prohibición del trabajo de menores de 14 años para encontrar normas semejantes por ejemplo en protección de menores para encontrar normas prohibitivas del trabajo de menores hay que esperar tres siglos en el siglo XIX Inglaterra Francia Alemania comienzan a establecerse normas que prohiben el trabajo menores de 9 y 12 años aquí 1542 de 14 todo esto es gigantesco es revolucionario y por ello y a pesar de ello olvidado por ser bueno realmente aquí ¿a quién beneficia todo esto? evidentemente no a los españoles de aquí ni tampoco a los hispanos de allá porque todo es de todos y cuando nos ningunean este modelo afecta a todos cuando roban metodológicamente las contribuciones de los colásticos como dije que se desarrolló aquí pero también en América y en Asia nos roban a todos favorece al imperio metodológico franco anglosajón lógicamente y esos agentes hispanófobos normalmente a sueldo otros por ventajas que incluso hoy pues operan con bastante eficacia por cierto en las redes sociales ¿cuén servían? ¿a quién servían? pues al complejo hispano ¿no? al crear un complejo hispano que se ha materializado un desprecio al pasado son unos hispanogobos a los que parece que por muy poco precio pues se se prestan a esta a continuar esta campaña incluso en el siglo XX XXI porque lo que va mal a España parece que se va bien a otros que son españoles también curioso ¿no? gente que quiere separarse de este pasado glorioso y de lo que representa una comunidad de 500 millones de personas para ser microestados en un mundo de la seguente globalización es curioso es curioso la gran pregunta por lo tanto y con esto voy acabando es si hubo en ilustración anglo-franco-germana o fue hispana bueno yo haría unas preguntas recuperando sintéticamente lo que he dicho y ustedes eligen con quien nos quedamos con Descartes o con Pereira y Suárez de los que él ve Espinosa o Suárez su maestro Newton y Galileo o Soto y algunos astrónomos españoles García Céspedes Bacon o Céspedes Grocio y Pufendor o Vitoria Morino y Suárez que fueron los originales Ama Smith o Soto Rousseau o Suárez Locke y Adams o Mariana Lessing Herder Schopenhauer o Huarte Schopenhauer o Gracián Leibniz y Heidegger o Suárez incluso más allá del mundo filosófico Darwin Humboldt personajes que son recibidos como los fundadores de teorías científicas ambos vivieron de autores españoles no me da tiempo para entrar en este campo pero les invito a leer mi próximo libro puede ser recuperado el modelo salmantino para el mundo actual yo creo que puede y debe nuestro deber y salvación moral cultural e histórica una cuestión de justicia y de honestidad intelectual porque cuando se dice que la base de occidente es Atenas Roma y Jerusalén no se dice la verdad es verdad pero hay un cuarto punto que fue Salamanca y sin Salamanca no se entiende nada también porque fue un fundamento de un código moral universal que puede ser correctamente adaptado a los nuevos tiempos la base de la nueva globalización en la que estamos inmersos queramos o no y lo puede ser porque ya funcionó durante tres siglos en la primera globalización y por último es una cuestión de conveniencia psicológica de todos no podemos seguir instalados los hispanos ese complejo de inferioridad esa creencia limitante y huir de lo que todos los demás hacen dirigir una mirada autopeciativa al pasado que es de todos hay que cambiar el relato dominante decía Azorín en una famosa conferencia que dio la academia 1924 titulada la famosa decadencia que decía Europa éramos nosotros y no los demás pueblos y por lo menos lo éramos tanto nosotros y lo seguimos siendo como las demás naciones nuestro ideal era tan elevado y legítimo como el ideal de los demás países europeos es falso que Descartes sea superior a Santa Teresa o Kant a San Juan de la Cruz como decía al principio la ilustración nació en las aulas en el debate sereno de las aulas de Salamanca y no en la sangre que corrió por las calles de París por una guillotina descontrolada este legado neoescolástico nos pertenece a todos hispanos de aquí hispanos de allá y por lo tanto su defensa a todos nos favorece necesitamos una lectura del modelo virreinal y una revalorización del mundo hispano porque necesitamos mirarnos querernos un poco más diciendo la verdad podemos hacerlo otros tienen que inventar para hacer algo semejante Sacro Imperio Romano Germánico o Sacro Imperio Romano Hispano de esto lo haré en el próximo libro que os invito a su lectura muchas gracias por todo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo